Son estudiantes de la promoción del colegio Ángela Pinker. En el último día de clase se vieron sorprendidos al enterarse de que 30 de ellos fueron aplazados por una misma maestra. De emergencia, los padres de familia sostuvieron una reunión con la directora para poder llegar a una solución. Soy alguna de las metas, somos de la promoción y somos más de 10 alumnos que estamos mal con ella. Ella nos dice que somos unos ignorantes, que no sabemos bien aprenderlo rápido todo lo que nos enseña ella. Es la única materia donde estamos mal la mayoría de todo el colegio. Ahora ya tenían planificado tal vez algo para la promoción. Sí, ya está todo planificado, hemos comprado paquete todo, ya está todo listo. Las invitaciones. Está todo entregado ya. Tres promociones somos casi 30, casi un curso. La verdad que ella nos bajonea bastante, como dice mi compañera, nos bajonea harto. ¿Por qué has reprobado? ¿No explica bien? La cosa no es eso, sino que ella lo único que hace es no recibir cuadernos. Nos humilla a la vez y así nos bajonea la autoestima y así no tenemos para estudiar. Por ejemplo, teníamos repaso, ella nos dijo que iba a hacer el mismo examen. Y en cambio, sin cambio, no nos cambia. Igual ni se van a hablar de los verbos, no mete oraciones. No nos explica, por mi parte de mí yo no le entiendo muy bien a su materia de hecho. El examen está facilito, señores. Está fácil el examen. Los padres de familia anunciaron que tomarán medidas de presión. Tanto sacrificio que hace uno para hacerlos estudiar a su hijo. ¿Son varios los alumnos aplazados por esta maestra? Casi la mayoría. ¿De cuántos alumnos más o menos? Como unos 30 alumnos son. ¿Qué van a hacer como papás de familia ustedes ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos en huelga de hambre y vamos a ir a la distrital allá. Y vamos a hacer, pero esta profesora no se queda aquí. Les dijo, ustedes estamos aplazados, vinimos hablando con ella, que les dé una oportunidad más. Le preguntamos, ella dice, esperen al director, esperen a tal persona. Hace una semana que estamos con lo mismo. No vamos a seguir, creo que ni al presidente se lo sigue tanto como ella se lo ha seguido. Buscamos en la dirección a la profesora de inglés, Doris Heredia, para que nos dé su versión. Sin embargo, sus colegas nos impidieron tener una entrevista con ella. La profe debería salir y hablar. Ahorita, pero que se daña un poquito la gente, porque ha visto que está ahorita la gente. Para este viernes, el director departamental de educación, Salomón Morales, se pronunciará ante estas denuncias.